¡Aplausos! 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 Eremos verte Abre las compuertas El Señor glorioso En tu corazón Llenando nuestra adoración Abre los cielos Abre los cielos Queremos verte Abre las compuertas El entorno yo quedo En tu corazón Llevando nuestra oración Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria Dios Muestra, muestra tu gloria 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 Muestra, muestra tu gloria